Eres luz en mi ventana A cualquier hora del año Quiero besos pa' desayunar Con tu cariño es más bonito a despertar Eres tú la brisa fresca Tu sonrisa me alimenta Se me acaban las palabras Pa' escribirte poesías Y sin tu amor yo no es fijo Eres mi aire, eres mi agua, eres mi vicio Tan sencilla y discreta Eres perfecta para mí Primera cita ya me enamoré de ti ¿Qué le hago yo? El amor es así Primera cita ya me enamoré Hoy mi alma se vise de etiqueta Pa' que tú vuelvas A mí, a mí A mí, a mí Quiero vigilar tus sueños Aliviar tus pesadillas Me convierto en lo que me pidas En la tristeza yo te muestro la salida En la tristeza yo te muestro la salida Sonaré tu serida Para que seas feliz Primera cita ya me enamoré de ti ¿Qué le hago yo? El amor es así Primera cita ya me enamoré Hoy mi alma se vise de etiqueta Pa' que tú vuelvas Yo no te regalo estrellas Yo te traigo melodías Y con un poquito de color Pinto el gris de tus días Entra sin tocar la puerta Que yo te la digo abierta Primera cita yo te quiero Ay, ¿qué le voy a hacer? Con esa carita tan linda Como no te voy a querer Primera cita yo te quiero Ay, ¿qué le voy a hacer? Qué locura en la primera cita Me enamoré de esa mujer Primera cita ya me enamoré de ti Que le hago yo El amor es así Primera cita ya me enamoré de ti Me viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas A mí, a mí A mí, a mí Primera cita